¿Y qué se siente? ¿Y qué se siente hacerle daño a la gente? Dime qué siento, ni siquiera lo sientes Porque yo sentí demasiado por alguien que ni me quiere Hay mil heridas, en poco tiempo me dejaste mil heridas Hiciste tanto y me dejaste confundida Y a pesar de lo que decían yo igual te requería Y quiero saber Si lo sentiste porque como diablo me heriste El sueño estuvo contigo y tú solo querías vestirme Y a pesar de todo tu desinterés yo no quería irme No quería irme Y yo trataba de me arreglar bien las cosas Hasta te envié mi texto cien diez horas Respondiste, casi nada dijiste Y eso es lo que me duele, solo dejaste irme así como así Y la verdad, no me importaba casi nada lo que la gente decía de ti Solo esperé una buena respuesta y ahí me dejaste en gris Ahí lo entendí Ahí lo entendí Y quiero saber Si lo sentiste porque como diablo me heriste Yo soñaba todo contigo y tú solo querías vestirme Y a pesar de todo tu desinterés yo no quería irme No quería irme Y dime que fue esa noche para ti Porque eso fue todo para mí Y me duele al pensar en lo que dijiste Y me duele al pensar que tú lo fingiste Y admito que te salió bien natural Hasta en Netflix ya te empezaron a buscar Estás acostumbrada a todo esto de amar Esto es tu juego y yo que me empecé a enamorar Y quiero saber Si lo sentiste porque como diablo me heriste Yo soñaba todo contigo y tú solo querías vestirme Y a pesar de todo tu desinterés yo no quería irme No quería irme Y quiero entender Qué ganas ilusionándome si no me haces querer Y creo que lo mejor es olvidarte ya baby Y aunque me vuelva a saltar lo fui solo un juego para ti Dime si lo sentiste